nos encontramos en una moto taxi que lleva aquí haciendo un recorrido por las calles de sabana grande y aquí el conductor hermano cómo están las calles a las comunidades cómo están qué comunidad ha ido usted a qué comunidad ha ido el conductor de la moto taxi que me informe cómo están las calles ahí en las comunidades que comunidades entra con la moto taxi usted y cómo está la calle y está intransitable con más de ustedes para poder llegar y otras comunidades donde haya ido las comunidades de la calle transita en la calle de las que comunidades transita va por la calle está feo ahí no hay pasadas donde me hay pasada en el naranjo ahí no hay pasada y ustedes como siempre están laburando los mototaxis bueno un reportaje aquí mire estamos está lloviendo acá en sabana grande todavía no para la lluvia fuerte aquí estamos en el mercado zonal de sabana grande aquí el mercado central y está lloviendo fuerte andamos en una moto taxi haciendo este recorrido para la puerta al sur y comunicado entonces el naranjo verdad y me imagino que las demás calles a las otras comunidades que le han dicho los compañeros de trabajo y también que lugares más o menos le han dicho que los compañeros que van a esos otros lugares está feo no están entrando ustedes y otras comunidades tampoco no están entrando a la cruz alta bueno gracias al compañero aquí que anda de conductor de una mototaxi hombres de trabajo acá en sabana grande difícil la situación en sabana grande con estas lluvias la puerta al sur